¡Uh! Este es un buen lugar para que nos lleve esa salida Ok, afuera de Ganon Castle no hay nada, eso ya sabía Este, Dean's Fire nos lo dan en vez de la canción del Shadow Temple Eso sí lo anoté, porque Dean's Fire nos puede servir No puedo creer que lo único que hemos encontrado es magia y no tengo con qué usarla They say that quest guidance can be found in the Talking Rock Gracias, bro, por decirme que me vas a dar pista y después no me das nada Velocidad, perro ¿Qué onda, qué onda? ¿Cómo estás? Por favor dime que esto sí me lleva al Templo del Tiempo Gracias ¿Más desesperado? Todavía no estoy desesperado, ok Estoy cerca de estar desesperado, posiblemente Creo que ahorita va a ser mejor convertirnos en niño Creo No lo sé No lo sé ¿Consiguimos también este escudo? Pero no tengo la espada Ah, pero tenemos palos, ok ¿No es suficiente? Solo necesitamos palos Es lo único que uno necesita en esta vida ¿Estaría chido poder regresar a...? ¿Al mercado? Pero no me acuerdo cómo regresar al mercado Acaba de pasar y ya se me olvidó Cuenta un chiste cagado, ok El otro día Fui al baño ¿Estamos atorados aquí? Espera, esto es importante ¿Estamos atorados? No hay manera de salir Digo, puedo checar el de la pesca Y podemos... Ah, podemos ver dónde nos lleva el búho Ok, olvídalo, estamos bien ¿Tienes que un escudo de 40 pesos de tianguis? Sí, se me olvidó el chiste que iba a contar Y... Digo, no es como que hubiera sido muy bueno Pero... Desapareció Ah, lo tienes que despertar primero Pero sí es cierto Voy a pescar No va a ser pesca Eso es lo bueno Este... Espero... No debería ser pesca Ah, triste que ya... Oh, no Eso nos hizo noche No me sirve de nada eso Mi canal de YouTube es Max McKinney Y Max McKinney Twitch Ah, pues vamos a ver dónde nos lleva el búho Es aleatorio Ah, hay que ver qué hay aquí en el suelo 5 rupis Gracias No voy a gastar mis únicos dos palos en esta escultura ¿Por qué? Nunca le voy a dar No... No tengo mis habilidades Al 100 ahorita Pues llévame A ver, sí Llévame, llévame, llévame ¿A dónde me vas a llevar, bro? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Por qué? ¿Por qué me pones aquí? Es el peor lugar Ok, eso definitivamente era puro para atrás Ah, y el Fire Temple te lleva al Spirit Temple Este Fire Temple Lleva al Spirit Rupi y corazón ¿Qué onda, Linfong? ¿Cómo estás? Bro, dame... Dame algo Dame, 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 dame un pedazo de la trifuerza Para creer que esto es posible Esos son 5 rupis No, eso no es un pedazo de la trifuerza No sé si... O sea, en teoría puedo entrar ¿Pero de qué? No puedo hacer nada ahí adentro No tengo resortera No tengo espada No tengo boomerang No tengo ocarina Definitivamente no sirve de nada estar ahí Pero tampoco sirve de nada estar aquí Ok, vamos a ver a dónde me lleva Si salvo y... Este... Reseteo el juego Porque debería ser diferente al de adulto Y... Es aleatorio Entonces, este... Palacio es un mejor lugar Dale muerte a una trampa de hielo Ya me morí una vez ¿Realmente todo está cambiado? Sí ¿Hay jarrones? ¿Hay jarrones en el primer cuarto? ¿Qué es en el que puedo entrar? Sé que hay jarrones en uno de los cuartos Pero no puedo llegar hasta allá Ok Kakariko está chido De niño Varias cosas que podemos hacer Como agarrar a ese rupee Y fallar en matar esta... Ok Bueno, hay maneras Hay maneras Hay maneras Hace mucho que no hago esto Esperen ¿Funcionó? ¿No funcionó? ¿No funcionó? Hace mucho que no hago esto ¿Ok? Ah Me estoy equivocando el botón Por eso no está funcionando Ahí está Ahora sí ¿Es neta que me... ¿Es neta? ¿Wow? ¿No supone que no debería de ese cuarto? ¿Cómo? No Adentro de los templos Según yo no es aleatorio Según yo Hacer aleatorio Adentro de los templos No O sea No se pueda ¿Puedes no pegarme? ¿Gracias? Wow, gracias Agradezco el corazón, bro Agradezco el corazón Como no tienes ni idea Y en esta Ok, espera Más rupees Todavía tengo el... Oh, todavía tengo el glitch Ok No sabía que se quedaba Después de que te aventaras De las escaleras Ok Gran rengovenza Ya sé Este juego me quiere mucho Pensé que había softloqueado Por un momento Pero deja de darme rupees Necesito algo más este Necesito algo más Algo más chido Por favor Estoy desesperado Te lo ruego Juego algo Lo que sea Wow Pero dale Ah Una escultura ¿Sabes qué? Ah Yo pedí lo que sea Y literalmente me dio lo que sea Chilísimo Tengo casi para el boomerang Pero necesito la... Este... Necesito la cartera No me alcance sin la cartera Ya no tengo palos Había una... Había tiendas aquí, ¿no? Pero... Debería haber apuntado Donde estaban las tiendas también Porque me falta una escultura Y no tengo como matarla Hmm Y esa escultura Te aseguro que va a tener Algo importante Siento que entré A una de estas puertas Y dije... Hmm De niño tengo que regresar ¿No era esta? Oh ¿Sabes qué podemos hacer? ¿Sabes qué podemos hacer? ¿Pero qué casa era? La... El tiro Pero... Ah, pero el tiro con arco No es si vaya... No sé dónde me lleve De niño Porque ese tiro con arco Es un lugar diferente Aquí que había ¿Viste algo específicamente de qué? Tienes toda la razón Ok No hay nadie Chilísimo Ni quería No dije eso No dije nada Ah, entonces Digo, a menos de que te pueda matar Con la roca Pero conociéndome Va a estar complicado Para mí Debería haber guardado Un palo Estuvo... Eso estuvo cerca, eh ¿Las rocas no hacen daño? ¿Seguro? Sé que los jarrones Sí, las rocas Ese no estoy tan seguro Ah... ¿Vamos a entrar aquí de día? ¿Podría esperarme? No sé cuánto falte Para que sea de día Pero no debería ser tanto Con el... Con la velocidad O tal vez sí Falta bastante Para que sea de día No, ahí está Ok, chido Es triste Es triste Es triste Sí, hacen Pero los tienes que dar Ese es otro caso ¿Verdad? ¿A dónde te lleva El camino a las horas? Ah... No me acuerdo Pero sí Ya fuimos No me acuerdo Fuck Algo Bro Te juro No necesito Rupees Te lo juro No necesito Rupees ¿Esta caja no es aleatorial? No ¿A dónde me llevaba? Ah... Agoron City De nuevo Ok Lo bueno es que podemos regresar A Kakariko Cuando querramos Uh... 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 Espera Vi... Al lago Pero no... Sí, te lleva Al lago Pero por abajo Sí, 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 sí ¿Por qué no es Zelda la que rescata a Link? Porque Zelda es este... Iba a decir Malinchista Malinchista definitivamente No es lo que quería decir Malinchista no tiene nada que ver Este... Porque Zelda Odia a Link Una llave del jefe Algo es algo Alguien más vio Desapa... Desapareció el jarrón ¿No? ¿Y el jarrón? ¿Te toca rapear viejo Clasista? No, yo no Esas cosas De los chavos No, yo no le entro Mi corazón ¿No valió la pena? Hmm ¿El jarrón aplicó La de tu mamá? ¿Así pasa? ¿Soy bélico? Para escribir el juego Literalmente En Google Es Zelda Randomizer Y va a ser lo primero Que te va a salir Entonces vamos a Vamos a probar Las otras entradas De Hyrule, supongo Ya regresaremos Aquí de noche En algún momento Pero ahorita no ¿Con R? Ah, sí Probablemente debería Pero... ¿A poco cambia mucho? Siento que ya viene Aquí ¿Es el que te lleva Al desierto? No estoy seguro Podría ir con los Gorons ¿Me sirve de algo Ir con los Gorons ahorita? ¿Hay algo que pueda hacer De niño ahí? No Absolutamente no Vamos al desierto A ver si hay algo Diferente El garrón volvió De los Backrooms Vamos a ver A dónde nos lleva El desierto Porque nos falta El desierto Nos falta Kokiri Y nos falta La entrada al lago Son las que no sabemos A dónde llevan El desierto ¿A dónde me gustaría Que me llevara Me gustaría Que me llevara Kokiri La neta Aquí por ejemplo Esto es lo más inútil Que puede existir Ah Eh Hay cosas más inútiles Porque si bien No puedo hacer nada Cuando me Cuando me encuentren No hay No hay nadie De niño No hay nadie aquí De niño Si hay Si hay Si hay Si hay Si hay Querudo aquí Normalmente Si puedo hacer El TF4 Si Cierra el juego Del stream Y obvias De la cámara Ahorita probablemente Cierra el juego Porque es el que está seleccionado Digo Tenemos Dekunauts Y otra Otra escultura Chido Supongo Gracias juego Dekunauts Por lo menos Puedo Hacer algo Con ellas Es el error De los videos De mis No sabía Que lo usaba Porque no sé Por qué no hay nadie Yo voy a aprovechar El bug Y voy a ver Que hay en Los jarrones Y así Y ya si me atrapan Me atraparon Pero Ah mira No si hay gente Por lo menos Adentro si hay gente Ah necesito Que te quites De ahí Por favor Eso no funciona ¿Verdad? La verdad No estoy seguro Si eso funciona Definitivamente no Déjame ver Qué es Déjame ver Qué es No alcancé A ver Qué es Pero se veía Importante Pero no lo voy A poder agarrar Nunca Nunca voy a poder Agarrar eso Yo preferiría Que me atraparan Aquí Para Que me sacaran Al río En el río Podemos Por lo menos Podemos hacer Otras cosas Yo no sé Si era un mapa Yo lo vi Más como Yo lo vi Más como Una canción Sale aquí ¿No? ¿Puedes Pasarte? Yo lo vi Más como Una canción Pero no Tengo ni idea Un pedazo De corazón Ok ¿Es más ¿El que el Master Quest? Master Quest No es nada Difícil Primer pedazo De la Trifuerza Es real La Trifuerza Es real Bro La Trifuerza Es real Ok Eso es todo Es chido Vamos a ver acá Ok El viento De Faroe Probablemente Es el más inútil De los tres hechizos Pero estamos agarrando Bastantes cosas Déjame Nada Nada De lo que hemos agarrado Es muy útil Pero Se acepta Nada de trampas De hielo Por suerte No ¿Por qué le hablas A un niño, bro? ¿No le hablas A un niño? Digo Hay trampas De hielo Hay bastantes Trampas De hielo Ok Definitivamente Voy a necesitar Regresar con el arco Porque están Esos dos jarrones Hay algo adentro De la sopa No es instaleatorio ¿Sabes qué podría hacer? No funcionó Y justamente Los voces De link Niño No se usan Esa llave Ya sé Pero por suerte Se guardan Y de adulto Las vamos a tener Ok Entonces Vamos a la entrada Del lago Supongo Bueno De hecho Primero vamos Al loyo Que está cerca Del lago Invoca las trampas De hielo Yo no Yo me la estoy Pasando muy bien No necesitamos Trampas de hielo En este momento Si un pedazo De la fuerza Es una trampa De hielo Eso sí me va a doler Ah El templo El agua Tiene el hookshot Eso ya lo sabía Y Templo El agua Entonces los hookshots Están Están en Yabu Yabu Y el otro Está en el templo Del agua Eso está horrible Creo que no No Ah Chale Hookshot Va a estar complicado Porque Mira Para el del agua Está complicado Que no necesitemos El hookshot Y para el de Yabu Yabu De aquí a acá Encontremos Yabu Yabu El boomerang Una botella Va a estar Va a estar difícil Encontrar el hookshot Vamos a ver A donde nos lleva Eh En la entrada Aquí al lago Lon Lon Ranch No estaría mal Tampoco No me pasé No me pasé El árbol Deku Si no tienes Espada No me he pasado El árbol Deku Este Empiezas Con una de las Este Cosas del De los templos Y empezamos Con el de Kokiri Digo Vamos Los rupees De acá abajo Están randomizados Pero si solo están Adulto También es otra cosa Vamos a ver Tú que me dices Ok Hay Una cosa más Que puedo ver aquí Creo que nada más Hay una cosa más Porque podemos ver Que hay Acá en la otra cosa Levantada Podemos comprar Este Los frijoles Eso también Debería ser aleatorio Ok Es una escultura Definitivamente No necesitamos Una escultura Vamos a comprar Los frijoles Y nos vamos A la verga Porque ya no hay Nada más aquí Bueno La otra entrada A ver que hay A ver donde nos lleva Lon Lon Ranch Kakariko Estaría muy chido ¿Me das frijoles? Dile a este bro Este bro es el que tiene frijoles Y no tiene frijoles Tiene un rupee Me estafó Yo le di 60 Y él me regresó Uno Bro Esa es la peor Esa es la peor estafa Que me han hecho En toda mi vida Ah No puedo matar A la escultura A solos no está mal No está mal Tampoco ¿Puede que algún Wey de las esculturas Tenga altifuerza? Sí Puede ser Por suerte Cuando hablemos Con ellos Este Nos van a decir Que tienen Entonces este ¿Sabes qué? ¿A qué te daría risa Amy? Aunque Nos van a decir Que lo tengan Por lo menos ya veremos ¿No? ¿Qué templo Era esa rola? No lo sé ¿Defensa? ¿Mejorada? Oh Ok Que el último De las esculturas Tenga altifuerza Eso sería lo más triste De la historia Si el de las 50 esculturas Tiene un pedazo De la altifuerza Voy a llorar Por suerte No es el fin del mundo Porque hay más pedazos De la altifuerza De las que necesitamos Pero Lloraría Cañón Así Serio 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 Ah ¿Ya me dan palos? Ok Esa es la que normalmente Te dan Palos Ese es el que te da palos Ok Ah Vamos a farmear palos ¿Cuántos videos tienes grabados De Max Y sus secuestras lolis? Este Tengo El de mañana Y el de pasado Creo Mañana voy a grabar más ¿Hacer el juego de salas? Sí, sí, sí Ahorita vamos Pero los palos También son importantes Como no tenemos espada Los palos Los necesitamos cañón Yo creo que 5 es suficiente Porque también Esto Harta Uno más Y nos vamos Para arriba Porque quiero hacer El juego El juego De la escama Tengo que prender Las antorchas Para el Este Para el cofre Pero eso no se puede No, así se debería Poder ahorita A ver ¿Viste lo de Yaritza Y su esencia? No Debería ¿Qué significa eso? Ah Ok Esto es una Cartera En el Mercado ¿Cómo rayos llegaba Al mercado? ¿Cómo rayos llegué Al mercado? Sé que ya llegamos Y una vez No me acuerdo Cómo le hice Dijeron que no le gustaba La comida mexicana ¿Qué le pasa? Bueno, de broma Para mí O sea, mira Soy de México Obviamente voy a decir esto Para mí No hay nada mejor Que la comida mexicana Este Creo que Hasta en lo que La comida mexicana No es tan buena Es muy buena Que no haya Que haya algo más rico Que la comida mexicana Puede ser Pero la comida mexicana En general Para mí es lo mejor Sí, la mitad De las comidas Son tortillas Salsa Este Y queso crema O algo así O sea Chilaquiles Enchiladas Todo eso es lo mismo Literalmente Pero Para mí No hay nada mejor A ver si no me estafa A ver si no me estafa Y que solo comen Chiqueno Por Dios O sea Por ejemplo Cuando fui a Portugal O sea Güey Cuando fui a Portugal Güey Este Eh Se supone Que lo chido De Portugal Son mariscos Son este Como carnes Y probé los mariscos allá Tenemos mejores mariscos Aquí en México Fácil Pero muy fácil Entonces no No lo sé Le hicieron la canción Más épica de la historia O por Dios ¿No han visto las tiraderas Al agua de horchata Y eso? Bro ¿Por qué? ¿Por qué me haces eso? ¿Mejor que la trampa de hielo? Creo que un corazón Es mejor que una trampa de hielo ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? ¿No son todas las antorchas? Ok Ah Prendela Prendela Gracias Pero tal vez Tiene copy Me van a bajar el directo Y esto va para YouTube Entonces sí No, 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 no Mándamelo por Discord Y lo checo después O O En un descansito Ah Bueno Esto no No nos está yendo tan bien Como pensé que nos iba a ir La neta No 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 No